¿Y qué pasó, tropas? Bienvenidos al canal de Joginme, que ahora es un juego muy duro. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Me lo pasamos bien! Y hoy os traigo un paquetito especial que me llegó hace nada. Paquetito que me hace mucha ilusión porque, como sabéis, yo juego mucho a Destiny 2. A Destiny 1 también jugué, pero al 2 también estoy dándole muy duro. Juego que es un amor y odio. Es algo muy complicado para mí. Es un misterio muy misterioso. Y nosotros que la edición coleccionista de Lifefall, la nueva expansión que va a salir para Destiny 2 el día 28 de este mismo mes. Una edición, por cierto, que no viene con el juego físico. Algo que tristemente cada vez se está repitiendo más en el mundo de las consolas. Pero bueno, vamos a lo que vamos y deja de quejarte, Noli, que no llegas a nada. Esta edición viene con todo muy detallado en su parte trasera, con unos colores muy bonitos en la caja. Y remarcando con esa litografía tan chula en cada tapa de esta edición coleccionista. Y no hay nada más placentero que abrir por primera vez un juego o una consola. Una vez que retiramos la primera cubierta protectora y abrimos la caja en forma de baúl, se nos presenta como si fuera un graffiti en una pared, un adelanto de los nuevos personajes que encontraremos en la nueva expansión de Destiny. Y que seguro que a más de uno le dará un auténtico dolor de cabeza. Y también lo primero que encontraré... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡BIN! ¡Gracias! ¡Gracias! SPAIN! ¡Gracias! ¡Gracias!